Se cumplen dos años de la conformación de la Federación Nacional Territorial. Aquel primero de julio de 2018 nos comprometimos a construir una estrategia territorial comunitaria y colectiva que dispute el poder al neoliberalismo. Las organizaciones territoriales de la CTA Autónoma nos convocamos en la ciudad de Río Cuarto para retomar las consignas históricas de la central. La bandera por la tierra, el techo y el trabajo y la histórica consigna del hambre es un crimen le dieron forma a la FENAT con todos los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores. Y la organización creció y las acciones se multiplicaron. En cada rincón del país hay compañeros y compañeras de nuestra central resistiendo. Trabajadores de la tierra, de pueblos originarios, en merenderos, comedores, centros comunitarios, en cooperativas, defendiendo los derechos de la niñez y peleando por la soberanía de los pueblos. Entendimos la importancia de volver a construir referencias de los territorios con el protagonismo de las mujeres y diversidades para salir a la calle con una identidad común que potencie los esfuerzos. Comprendimos que durante el neoliberalismo la fábrica está en el barrio. Desde ahí militamos y organizamos la esperanza para ir por lo que nos corresponde. Hoy luchamos por un salario universal para todos los hogares, por el impuesto a las grandes riquezas y la soberanía alimentaria. Pero la FENAP va por todo, por la soberanía, el trabajo y la producción de y para el pueblo. Sigamos creciendo y enamorando, que con ternura venceréis. ¡Suscríbete al canal!